Hoy toca ponerse melancólico, ya que creo firmemente que existe el amor a primera vista. ¿Existen peces que pude tener y por circunstancias no lo logré? ¿Peces que se convirtieron en un amor platónico jamás alcanzable? Hoy os voy a enseñar mi top 5 de peces que me impactaron y por caprichos del destino jamás he logrado tener. Quédate hasta el final. Bueno, el primero que os enseño es del criador de mi Super Red Monkey y podríamos decir que es otro Super Red Monkey pero con diferentes tonalidades como podéis ver en pantalla ahora mismo os enseño. Fijaos en la cola, la cola super perlada y lo que más me impactó y más me llamó la atención fue la cantidad de perlas y de brillos que tiene alrededor de los ojos. He de decir que estuve preguntándole el precio, no salía excesivamente caro pero por circunstancias no era el momento de adquirir ningún pez de Tailandia. Pero para mí este pez está en el top número 5 de peces que me han impactado. En el top número 4, un pez parro. Que a mí me impactó por su ímpetu, por su agresividad, por su sobre excitación y es un pez que he llegado a la conclusión que fue un descarte de Super Red Monkey. Y fijaos en pantalla que pez parro chavales. A mí me pareció una auténtica pasada porque me encantaron sus aletas, unas aletas súper armoniosas pero no pude conseguir este pez porque este pez lo tenía ya en propiedad una persona de Vietnam. Y bueno chavales, en el top número 3 es un mamón que vi en Tailandia y que os enseño ya mismo en pantalla. Fijaos en su forma, me parece una forma totalmente armoniosa, me parece la forma perfecta de lo que diríamos de lo que es un Super Red Mamo. Y hay una cosa que es la que más me impacta en este tipo de peces que por eso me gustan tanto que es las pupilas. Chavales, fijaos en las pupilas, parece como un tipo de midriasis que es el efecto que pasa muchas veces en las pupilas de, por ejemplo, del ser humano cuando estamos en lugares con poca oscuridad que lo que hace la pupila es hacerse mucho más grande. Y es lo que más os tenéis que fijar en los Super Red Mamo. Ya hablaré más adelante en algún otro vídeo si puedo conseguir un poco de información porque hay un montón de diferencias entre las pupilas entre pez y pez, ¿vale? Hablando de peces híbridos. Y en mi top número 2, el Yellow Mamo, el Mamo de color amarillo. Os lo enseño en pantalla ya mismo, fijaos qué tipo de pez, es una auténtica pasada, fijaos otra vez en las pupilas. Y para mí es un pez con este color tan amarillo y también diría que viene de la misma granja que es el mío, mi Super Red Mamo. Es un calco en morfología, al mío simplemente con color amarillo. Y chavales, esto es, esto es un auténtico espectáculo de pez. Imaginaos este pez en vuestro salón con esa tonalidad amarilla tan, tan sumamente sólida. Y para mí este es un amor platónico en el mundo de los peces híbridos. Y bueno chavales, toca entregar la rosa eterna a lo que para mí fue mi amor platónico el más grande que jamás he visto en los peces híbridos. Ya os digo que este vídeo es muy personal, habrá gente que lo vea y diga, no me dice nada ese pez. Pero cuando yo lo vi, creo que a día de hoy es un pez, el pez que más me arrepiento de no haberlo conseguido en su momento, ya que lo tuve a la mano para traérmelo. Pero bueno, cosas que pasan en la vida y creo que en algún futuro se repetirá la ocasión. Sin más gente, suscríbete, gracias por el apoyo, ya somos casi 500 en la familia y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.